Bienvenidos a ¿Cuál es el mejor anime de Netflix en 2020? Antes de empezar, como siempre, 15.000 likes, suscríbete, pulsa la campanita y deja un like, ¿no? Deja un like, por favor, deja tu like. Y recordad comentarme cuál es el anime de Netflix que vosotros recomendáis o cuál es el que más os gusta. Y dicho esto, ¡dentro vídeo! ¡Let's go, Weavry Party! Fijaos en este chico qué alto es, pero porque usa, usa, usa hacks, fijaos. O sea, tiene patines, no penséis aquí que es Michael Jordan. Bueno, colega, ¿el mejor anime de Netflix para ti? De Netflix, Jojos. ¿Jojos? Jojos. ¿Por qué? Porque es un anime en el que nunca te aburres, siempre sacan cosas nuevas, randoms que... ¿Nunca te aburres? Nunca te aburres. Es imposible aburrirse con los jojos. Nunca, jojo postura ever. Pues Bernardo os recomienda Jojos, porque te llamas Bernardo, ¿verdad? Sí, me llamo Bernardo. Tenía cara de Bernardo, yo lo sabía. Asesinación Classroom. ¿Asesinación Classroom? Asesinación Classroom. Te gustan los pulpos, ¿eh? Los tentáculos ahí, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. En la cara ahí, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. No, no, eso no, ¿eh? Te gustan los tentáculos. Me gusta más aprender a **** a gente, ¿sabes? Ahí para defenderte. Ya me has hecho censura en el vídeo. Me como todo. Te gusta acariciar a la gente. Me gusta acariciar a la gente. ¿Cómo en Asesinación Classroom? Claro, con las cejas. Su propio nombre lo indica, Asesinación Classroom. Acariciar a gente. Es un anime que trata de dar mimos a la gente. Todo ese cariño, todo ese amor, todo el respeto. Y muchos tentáculos. Tentáculos ahí en la cara. Tentáculos. Drogedoro. Drogedoro. No me sale nunca. No me sale nunca el nombre de ese anime. ¿Cómo es? Doro. ¿Doro? G. G. Doro. Doro, G. Doro. Sí. Doro, G. Doro. Bien. Vamos, joder. Vamos. ¿Y por qué? Porque, bueno, tiene un dibujo muy diferente y que combina muy bien con las animaciones. Y aparte tiene una historia muy poco lineal que... Qué profesional, ¿no? O sea, ¿pero este tío? ¿De dónde has salido tú? Tiene una historia muy poco lineal, que lo sepáis. Que te queda muy culto. Bueno, no sé. Es una persona entendida, ¿no? Bueno, intento, intento. Pues como tiene una historia poco lineal, os lo recomiendo. Porque las historias poco lineales, como su propio nombre indica, son poco lineales. Obviamente. Doro, G. ¡Otra vez! Doro, G. Doro, G. Doro. Ahora. Bueno, punto para Gryffindor. No, es Lizard y mejor. ¿Te lo digo en japonés o en castellano? En las dos. Es que no me lo sé en japonés. ¿Pero entonces por qué me preguntas si me la dices en japonés? Porque lo pensaba buscar por Google. Bueno, dímela en castellano. Desaparecido. ¿Desaparecido? Sí. Vale, ¿y de qué trata? ¿Por qué lo recomiendas? Trata de un chico que cada vez que sucede una tragedia, vuelve unos minutos en el tiempo. Hacia atrás. Ah, qué guapo, ¿no? O sea que... Pongo un ejemplo, ¿vale? Enfoca cámara. Me tropiezo. ¡Uy, va! Pero yo hago así, uy. Y vuelvo antes de tropezarme. No. Porque solo con los demás. Con él mismo, no. Ah, vale. Es que no la he visto. Lo reconozco. No la he visto. ¿Me la recomiendas? Te la recomiendo. Me han dado ganas de verla, tío. ¿Desaparecidos? Desaparecidos. Lo único desaparecido que hay en mi vida es el amor de ella. Te entiendo, tranquilo. ¿Me entiendes? Gracias, Fernando. Soy Álvaro. Psychopath. Psychopatho. Eso. ¿Por qué? Porque me gusta mucho esto de... Lo policíaco, ¿no? Sí, suspense y pues está muy bien. Eso está todo guapo, ¿no? Pero menudas armas que tienen, ¿eh? Sí, sí. Menudos. Vaya, como tengan también así. El... Ha pensado mal. ¿Por qué piensas mal, Antonio? No, no, he pensado bien. ¿Tiene más Antonio o no? Claro. Lo sabía. Tiene cara de Antonio, fijaos. Antoniete. Nunca supe cómo se escribe. Haikyuu. Haikyuu. Bueno, por fin alguien lo dice. ¿Por qué? Me gusta el voleibol. Tal cual. O sea, muy poco texto esto, ¿eh? Muy poco texto. Demasiado poco texto, tío. O sea, a ver. Me gusta el voleibol, pero recomiendales por un motivo. Algo que digas, esto es lo que me gustó del anime. Porque igual hay alguien que me está viendo que no le gusta el voleibol, pero le puede gustar el anime. ¿No entiendes esto? Jesús. No. Pero me gustan los personajes. Está muy bien desarrollado. Ya está. Es lo único que hay que decir. Vale, vale, vale. Poco texto, ¿no? Poco texto. Pues nada. Haikyuu. Mejor anime de Netflix. Sin ninguna duda. Niño. Perdón. Esto puesto siempre. Vale, es que siempre pasa lo mismo. Me olvido. Fullmetal Alchemist Brotherhood sin ninguna duda. ¿Por qué? Por el simple hecho de que existe Winry. ¿Winry? Sí, es una chica que es rubia muy chula, muy guay, muy buena. O sea, tú cuando ves a Winry haces... No, no, no. Haga así, haga así. Tú, 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 tú. Pues lo mismo que he hecho. No, esto es más agresivo. No, esto es más. No, porque mira, ves que hay más venas. Enfoca, 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 enfoca así. Hostia, mira, esto es solo porque he mencionado a Winry. Claro. O sea, tú mencionas a Winry y te pones ahí con las venas... Hizo coagular, ¿sabes? Así, así, así. Claro, entonces... Vale, pues recomienda Fullmetal por Winry. No, en verdad, no. Es muy buen anime. Hay muchos plot twists que no te esperas. Y buena animación. Pim, pam. Bueno, ya está. Se ha quedado claro que es mejor Fullmetal Album de Hood. Sí, está muy bien. Me voy a tirar un pedo, gente. Atentos. ¡No se ha escuchado! ¡Qué rabia! Yo lo he escuchado. ¿Sí? Pero con la nariz. Estamos aquí con un Super Saiyan Blue. ¡Oh, Dios mío! Tenía tos, tenía tos. Ah, vale. Cuando tosen los Super Saiyans hacen eso. Sí, sí, sí. De toda la vida. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Pero qué bueno. Me gusta tu pelo, ¿eh? Vamos súper, pero en sí. Ah, claro. Es como... Es que es Goku. Fijaos con este... Como hila todo. Es que hila es mejor que los hilos de Twitter. Bueno, mejor anime de Netflix. Pues en este caso, a pesar de que el inicio es un poquito lento, os animo a que aguantéis el inicio porque después vale mucho la pena. El anime es Steins Gate. Steins Gate. Es un anime que trata sobre, bueno, bueno, trata sobre un tema. Y, bueno, tiene mucha presencia en todo el tema de los saltos temporales y líneas diferentes y tal. Es un anime un poquito denso, pero vale, a mí me vale mucho la pena. No te peleas ni nada de eso, pero tiene ahí un punto científico chulo. A mí me has convencido con lo de trata sobre un tema. Claro, un tema. Es muy importante el tema. Es un tema que es muy importante. Pero si lo digo, ¿quieres que lo diga? No lo digas. Es un tema. Vale. Lo dejamos, es un tema. Si queréis saberlo, id a verlo. Si queréis tema, pues... Si queréis tema, llamadme. Y ya... Bueno. No, no, no. Mejor no que no. Devil Man Cry Baby. Por fin alguien lo dice. Nadie lo decía. ¿Te lo viste? Sí. ¿De qué va? De un demonio. ¿Es un demonio bueno o un demonio malo? Está todo loco. Hace cosas... Está loquísimo. Es un poco gore. Y anda modo... Muy... Ya me has hecho censura otra vez. No, modo... Esa palabra no se puede decir en YouTube. ¿Modo diablo? ¿Modo diablo? ¿Modo diablo? Nunca mejor dicho. ¿Modo diablo? ¿Modo diablo? ¿Cómo no se nos había ocurrido? Pero por favor. Claro, el protagonista de Devil Man Cry Baby está modo diablo. Mira, modo diablo el tío. Todo el día. ¿Y por qué lo recomiendas? Es un anime de 10 capítulos. No os va a costar nada, ¿eh? 10 capítulos, amigos. 10 capítulos. En una tarde os lo acabáis. Parece esto a la teletienda. Sí, chicos, os recomendamos Devil Man Cry Baby porque va de un... De un débil que es muy Cry Baby y llora. Esto va a ser gracioso porque cuando le ponga el micro a ella... Que tapo la cara. O sea, ¿sabes? Como que hay una barrera aquí y bueno... Anime de Netflix. Violet Evergarden. ¿Por qué? O sea, es un anime precioso que a mí me emocionó muchísimo y además... O sea, la animación es espectacular. Es súper bonito. Violeta el verga grande. Miradlo, no se lo pierdan. ¿Y tú? Shingeki no Kyojin. ¿Por qué? Porque es obligatorio. Si quieres considerarte otaku, tienes que verlo. Es obligatorio, 100%. Sí. Hay que verse Shingeki. Esto es como ir a... Bueno, vas a la iglesia y no te has leído la Biblia, ¿no? Podríamos decir que es lo mismo. Shingeki es la Biblia otaku. Además, aprovechen porque está la primera parte de la tercera ya. Aprovechen. Y Violet Evergarden. Aunque me hace gracia. O sea, recomendáis animes y no recomendáis a Kusoku no Neverland, claro. No está en Netflix. ¿Por qué no? ¿Eh? ¿Netflix? ¿Estás viendo este vídeo en Netflix? Porque no están en... ¿Están menospreciándoles? ¿Están menospreciando su serie? ¿Están menospreciando su serie? ¿Y Norman? Vale. Ese silencio incómodo ha dicho todo. ¡Norman! Yo te quería, guapo. Naruto. ¿Naruto? Naruto. ¿Estás con Naruto muy obsesionada? Todo el día. Date baño, 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 date baño. Déjate ya de tanto date baño. Perdón. ¿Y por qué lo recomiendas? Pues porque tiene ninjas y... Sí, y eso. Tiene ninjas. ¡Uh! Surigans, surigans. Y chicos muy guapos. Joder, ya estaba pensando con el toto. Ya estaba pensando con el toto la niña. Me, me, lo empecé a ver por... Por los chicos guapos. Sí. Todo el día con los jugandos, todo el día, no para. Fairy Tail. ¿Por qué? Por cómo enseñan el valor de la amistad, de quererse, de cuidarse, de luchar por unos sueños todos juntitos. ¡Qué bonito! Dios. Mira, mira mis pelos. Como escarpias tengo los pelos. Es que si no te he convencido con esto, es que, es que no mires anime. O sea, esto te enseña los valores que tienes que saber. Fairy, en el cole, ¿no? Te enseña, me quedo sin aire, Dios mío. Respira. Respira, entiendo tu sentimiento. Lo entiendo. ¡Ah, me he hecho daño, me he hecho daño! Es que estoy... Yo te curo, yo te curo, yo te curo. No te toques. Sin tocar, sin tocar. Claro, pero yo te curo. Me está curando, me está curando, me está curando. Gracias. De nada. Y dicho esto, mirad Fairy Tail. Miradlo. La cola, la cola de... ¿Cómo se traduce esto? Fairy Tail. La cola de helada. La cola de helada. De helada. Claro, Fairy... Claro, la cola de helada. Pero ahora en verano es mejor helado. Me he pillado este chiste. Porque los helados ahora en verano son mejores. ¿Pero esto qué? Y bueno, hasta aquí el vídeo. Pero antes de despedirnos, ¿vale? Suscríbete, pulsa la campanita y hita al vídeo de su canal. Porque ha hecho otra parte de recomendaciones de Netflix. Pero antes de que vayan a tu vídeo, responde tú. Vale. A ver, es que ha salido Víctor Mame aquí, ¿no? Ha salido Víctor Mame. Estoy muy emocionado porque el mío es Your Lay in April. El del pianito. El del pianito, yo creo que lo ha creado él. Creo que es el protagonista ahí. Víctor es el protagonista de Your Lay in April. Sí. El pianito, ¿te gusta? No lo he visto. No, pero más si lo he visto. Bueno, pues recomiendo Your Lay in April. Y recordad, lo he dicho. Comentad. ¿Qué anime recomendáis vosotros de Netflix? Y hita a su canal que está en la descripción. Abajo. Abajo. De hecho, vamos nosotros. Venga. Aquí, aquí. Aquí, lo veo. Enfoque hasta la realidad. La realidad es que... La realidad es que... Bueno, eh... La artritis, ya. Estoy mayor. La artritis. Esta es la realidad. No estoy para estos truques. ¿Quién eres? ¿Y tú? Vamos a empezar, ¿vale? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Este vídeo es un vídeo muy guay. Tiene que ser un plan increíble esto, ¿eh? Pero... Hombre, hay que estar guapos, ¿eh? Enfócanos a los guapos, ¿eh? Estamos guapos. Selfie. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!